Yo por siempre aquí quiero vivir, hay razones para sonreír. En tus playas me quiero bañar, tus montañas son la bendición. Y continuamos con mucho más de acá en Venezuela donde hay razones para sonreír y nosotros estamos acá con la reina, la reina de los tubazos y la reina, yo creo que del turismo. Bueno, usted me puede poner la corona y listo y la banda. Y como vamos a hacer con Valentina Quintero. No, 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 esa sí es la reina. Mire, tú sabes que yo también tuve un intento acá en este país de hacer un producto para televisión, el cual no seguí porque era muy costosa la producción. ¿Cómo conocer Miami con 5 dólares? Sí, era tratar de conocer Miami sin tener que gastar tanto dinero en la calle, ¿no? Muchas veces queremos salir y lo mínimo que te gastas son 5 dólares. Entonces me puse como a explorar lugares donde te podías estacionar que fuera gratis, donde pudieras hacer un recorrido entretenido y solamente gastar tal vez en el agua, ¿ok? ¿Y esos 5 dólares alcanzaban para desayuno, almuerzo y cena? No, créeme que no, créeme que no. Por eso te digo, es bastante duro. Cuando quieres ir a pasear, obviamente te organizas, te haces un… yo siempre daba la recomendación, bueno, si vas para tal lugar, te haces un sándwich en tu casa, te llevas una que te implora con agua. O sea, como que me los preparaba para el recorrido y daba como para que no te llegara como que la hora de la otra comida. Bueno, yo considero que eso, yo siempre le digo a todas las personas que van a viajar que eso es lo que tienen que hacer. Si quieren bajar costos, de repente compran sándwich, preparan varios sándwiches y siempre llevar el agua porque a veces si vas y compras un agua pequeña es mucho más costosa que el agua grande y de repente por ahí te ahorras un costo. Sí, sí, totalmente. Ya me están dando unas técnicas también y así estamos. ¿Qué me puedes decir de Gigablock? Gigablock es el programa, bueno, que obviamente me abrió las puertas en el mundo de la locución como tal, en mi programa de radio, que bueno, que amaba muchísimo, que hacía con mi compañero, que en paz descanse, Arnaldo Albornoz. Inicié con Enrique Huard, de hecho la última vez que fui, bueno, estaba con Arnaldo, Arnaldo que fue asesinado hace poco y obviamente los recuerdos siempre, siempre, siempre han sido positivos. Siempre han sido bonitos y siempre me gusta que la gente lo haya tomado como una referencia, como una agenda a la cual no puedes faltar cuando tengas un proyecto nuevo. ¿Y por qué decidiste hacer este proyecto con Arnaldo? Mira, porque Enrique Huard tenía que irse de Venezuela a su proyecto en España y entre tantas opciones, entre tantos animadores, obviamente Arnaldo era mi mejor amigo, mi compañero en la bomba de la calle y un día le dijimos, Mira, Arnaldo, ¿por qué no lo intentas con nosotros ya que Enrique se va? Y bueno, obviamente en el programa uno hicimos match y bueno, hasta que falleció en enero, él lo estaba desarrollando con Bárbara, con otra animadora venezolana y bueno, pero obviamente extraño GIGABLOCK. ¿Y qué es lo que más extrañas a Arnaldo? Arnaldo, su amistad, compartir todos los días, así sea a través de una cámara, de un FaceTime, sus consejos, siempre estaba como que pendiente de mí, me decía no te pongas esto, pero, o sea, era un amigo único, de verdad que puedo decir que tengo muchas cosas bonitas que decir de él, no porque falleció, siempre se lo decía en vida y me parece increíble que haya pasado lo que pasó, de hecho las cosas de la vida, su última pauta que él cubrió en su vida fue mi matrimonio y de verdad que es impactante, es impactante porque obviamente cuando tienes un mejor amigo, cuando tienes un aliado en este medio que es bastante complicado tenerlo y de pronto ya no lo tienes, hay veces que quiero conversar con él, explicarle mi nuevo proyecto, cualquier cosa y bueno, es difícil, es difícil. ¿Crees que tuviste como que momentos o cosas que decirle y no pudiste decirle? No, yo todo se lo dije en vida, siempre decía te amo, te amo, te amo mi cula, nos decíamos cula, te amo, estoy orgullosa de ti, siempre todas las cosas que sentía por él, yo soy así, yo las expreso, no me guardo nada y cuando tenía que decirle cosas malas, cosas que no me habían gustado, también se lo decía y nada, tenemos una relación súper, súper bonita. ¿Y sabes qué me decías? Que él fue, la última pauta que hice fue en tu matrimonio y quiero saber de Diego Soto. ¿Qué pasa de Diego Soto? Bueno, Diego está muy bien, gracias a Dios, ha resultado ser un gran hombre, nosotros, todo fue, es una relación atípica como le llama a él, todo fue muy rápido, nosotros nos conocimos, ahí mismo empezamos a salir, inmediatamente nos hicimos novios, inmediatamente a los nueve meses nos vinimos a este país a vivir juntos y bueno, ya a los nueve meses más ya estábamos casados y bueno, ya estamos ahora casados por la iglesia, que era lo que nos faltaba y ahora, bueno, como digo yo, estamos esperando a ver si pronto quedo embarazada. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Mira, dos, a mí me gustaría dos, a él también, nos gustaría tener dos niños. Una niña, un niño. A mí me gusta mucho, o sea, a mí me, bueno, como siempre dice la gente, bueno, que venga sanito es lo importante, pero nos gustaría varón. Varón, positivo, que sea un futbolista. Bueno, amén. Y actualmente está muy de moda los envío en Instagram, yo me disfruté hace poco uno que hiciste, que fue en unos premios, ¿qué me puedes decir de este momento? Mira, bueno, sabes que no fue en los premios lo nuestro y desde hace rato tenía con ganas de hacer mis live que tuviesen sentido, porque a mí me da mucha pena en verdad, la gente no lo creerá, pero me da mucha pena ponerme con el teléfono y que bueno, ok, sí, dígame que me van a preguntar, me da pena, me da pena, yo, aunque no lo crean, con ese tema yo sí soy como que más, un poco más reservada. Sí, y nada, dije, bueno, voy a hacer algo chévere en los premios lo nuestro, vamos a ver qué me invento. Y dije ahí, ¿sabes qué? ¿Qué tal intento montarme en la tarima cuando termine este show? Y lo impresionante es que lo lograste. Sí, entonces me puse a grabar y claro, iba acompañada de mis seguidores y bajé todas las escaleras, no sé qué, me monté en la tarima, pero ahí mismo me votaron, así una muchacha, una señora y señor, señor, usted tiene que ir, así que me bajaron de la tarima, pasé mi pena, pero no importa, estaba apoyada aquí con todos los seguidores y bueno. Lo positivo es que lograste la foto. Sí, logré la foto, que era lo más importante. Yo tengo una duda, ¿qué venezolano te encontraste y quiénes se portaron mal? Ay, mi amor, me encontré muchos venezolanos allí, entre ellos David de Mateis de RCTV Internacional, me encontré a Inés María Calero. ¿Y cómo te encontró Inés María Calero? No, Inés María Calero estaba tremendísima, Dios mío, estaba allí un poco entonadita. Pero ahora quiero que le digas a todos los latinos, ¿por qué razón tienen que ir a Venezuela? Tienen que ir a Venezuela porque obviamente países latinos hay muchos, muchos son encantadores, pero como Venezuela es difícil encontrar su gente, su buena vibra, la comida, sus paisajes y de verdad que somos gente muy generosa, somos gente muy buena, somos gente muy, 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 pero muy trabajadora y nada, lo que queremos es que siga creciendo. No somos culpables todos de lo que está aconteciendo allí, pero ya pronto pasará. No le tengan tanto miedo, por favor, y vayan a visitar a Venezuela. Y otra cosa es que tenemos las mujeres más hermosas del planeta Tierra. Bueno, es así. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales en el Instagram me consigues como vanepisocarmona, en YouTube me consiguen como vanesacarmonatv y mi fanpage vanesacarmona. Súper agradecidos por habernos acompañado acá en Venezuela, también recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, acá en Venezuela, danielpereira.tm y pueden ingresar también a nuestro sitio web www.acadenvenezuela.com y recuerda, acá en Venezuela se hace turismo. ¡Chao, chao!